Dice que por la noche no más se le va en puro llorar Dice que no entendí, no más se le va en puro llorar Durante el mismo cielo, no extrema si alas, siento Como sufrió por él y hasta la muerte ya Dice que por la noche no más se le va en puro llorar Dice que por la noche no más se le va en puro llorar Dice que por la noche no más se le va en puro llorar De la noche no más se le va en puro llorar No más se le va en puro llorar Y una paloma triste, muy de manía le va a encantar Dice que por la noche no más se le va en puro llorar 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 No más se le va en puro llorar